hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy traemos novedades sobre la plataforma inocurrent una de las páginas que trabajamos desde llena tus bolsillos y que por desgracia vamos a eliminar y retirar es un vídeo información para avisar avisaros de que es una página que dejamos de recomendar ya que es una página que hasta ahora sí que nos había funcionado sí que se estaba pagando y que llevaba varios años en línea con lo cual tenía muchos ingredientes para ser una buena página el problema viene es que puede pasar puede suceder que las páginas estén pagando estén funcionando correctamente pero dejen de pagar yo tengo la razón principal es que tengo aquí un pago es aquí desde el día 1 de marzo ya han pasado seis meses siguen pendientes simplemente son cinco euros a través de paypal pero no los han pagado he contactado con ellos no he recibido ningún tipo de respuesta con lo cual cuando estas cosas suceden no hay que darle muchas más vueltas hay que eliminar la página de nuestra nuestro listado de negocios que trabajamos ya que es tiempo que nos ahorramos ya que no van a pagarnos así que yo desde aquí es un vídeo muy corto para informaros que ahí no ocurren no paga al menos a mí no me está pagando cualquier siempre cuando hago estos vídeos me gusta me gustaría saber vuestra opinión vuestra experiencia más bien con esta plataforma si os han pagado recientemente o simplemente las ha sido trabajar si cualquier información o experiencia que tenía con esta plataforma me gustaría leerla en vuestros comentarios también aprovecho está este vídeo para recomendar alternativas para ganar dinero con las páginas ptc y aquí por ejemplo tenemos la mejor una de las mejores páginas que es en neobux tenemos a scarlet clicks click blue payvers pt cesare adz avanzar uniclick y gpt planes es decir tenemos unas 8 páginas unas 8 alternativas por si nos gustan este tipo de negocios poder pinchar en cualquiera de estos banners y nos entraría a la explicación de cada página y desde allí vais a poder registrar si os interesa estos negocios me despido desde aquí espero que esta información os haya resultado útil y nos vamos viendo en más vídeos como éste más artículos sobre nuevas páginas pagos tutoriales aquí en llena tus bolsillos adiós